Vengo, vengo, vengo Vengo rayado como Jackson Pollock O tarde como el todo Busco la luz entre el lodo Flor del loto, puro Como el dogma que nos inculcaron Pero nos subo a poco Nos criamos con los cuyas, no devotos Más bien diablos negros, velatorios No daba consejos ese niño roto Analógico, recuerdo en 36 fotos Orgullo de mis panas como el padre de Khabib Soñando de pequeño que saldríamos de aquí Pero ese no era el problema Siempre fue la vela, el lugar me la pela Si estoy con ella eso es así Amor pa' todos mis toledanos Aprendí del respeto bien de enano En el tatami lo sudamos Para canalizar el daño que causamos Que nos causaron, jamás nos agachamos Algunos se marchó al extranjero Buscándose algo nuevo Jurando nos veremos Unos se encerraron en sí mismo y no volvieron Se ahogaron en su propio veneno Viviendo tras el cine Soñando cine El hombre en grande en la pantalla Miguel Quiles Seguir con eso por si se consigue Lo mejor que me enseñaste fue sentirme libre Ya, ya está, no hay más Especial dedicación para mi gente bro Si, no es que está, no hay más Ya, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está